La red, atrapados por el fútbol, 102.1 ¿Qué tal amigos? Un gusto. Bienvenidos a la barra de la tribuna. Estamos iniciando esta programación el día de hoy, programación especial. Usted nos puede seguir a través del YouTube de la red y del Facebook de la red. Así es que acompáñenos, sus comentarios, lo que usted quiere opinar sobre nuestro invitado. Y ahora vamos a decir de quién se trata. Hola May, ¿cómo estás? Hola, hola Chaquita, compañeros, ¿cómo están? Un excelente tarde para cada uno de ustedes. El gusto de poder saludarlos una vez más a través de Facebook y también de YouTube. Estamos en vivo para todos nuestros queridos oyentes que tanto han estado ya pendientes de nosotros. Así que como siempre tenemos invitados de lujo a través de los en vivos que estamos realizando. Denos like, igual compartan esa transmisión que estaremos igual leyendo sus mensajes. Muy bien. Hola Didi, ¿cómo te va? Hola, hola Chaquita, May, el saludo cordial el día de hoy con grandes invitados en la barra de la tribuna. Así que los invito a compartir este programa a través de Facebook y no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Pichón, el más consentido de las niñas de la barra de la tribuna y por todos los jugadores de liga, como constó en la gráfica, ¿no? De entrada le dijo Mandarín al invitado. ¿Qué habrá visto? ¿Qué sabrá? No sé. Hola Pichón, ¿cómo estás? Saca, ¿cómo te va? Abrazo grande para ti. Hola May, abrazo Didi. Y al invitado que ya lo va a anunciar el SAC en un ratito. De igual manera, un fuerte abrazo. Y a los interespectadores que están prendidos a la barra de la tribuna, como a lo largo de estos últimos programas. Ya saben, compartan esta transmisión en vivo. De igual manera, denle like a los contenidos en Facebook, en YouTube. De igual manera, así que nos vamos a ir saludando. Un abrazo a todos los instas de liga que están conectados. Y a los instas de la barra de la tribuna, hoy un gran invitado. Un hombre que antes de la para, por la obligación del COVID-19, pedía gritos, SACA, selecciones. ¿A quién lo tenemos el día de hoy? Vamos a saludar con el mariscal Franklin Guerra, nuestro invitado. Gran persona. Por sobre todo, yo siempre destaco a un futbolista, su calidad humana. ¿Y a qué me refiero con eso? No tiene poses, sigue siendo el mismo, es un chico que está estudiando, se está preparando no solamente para vivir del fútbol. Así es que eso te da la pauta de qué clase de invitado y qué clase de jugador y de persona era. Así es que el mariscal Franklin Guerra está con nosotros. ¿Cómo estás, Franklin? Qué gusto tenerte, gracias por atendernos y por compartir esta tarde para hablar de fútbol, lo que más nos gusta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, un gran saludo y bueno, qué lindo es por el verlos, por esta plataforma y bueno, más que nada hablar de lo que nos gusta del fútbol en este momento de cuarentena. Es difícil, es difícil llevarlo, pero que toca acatar todas las medidas de seguridad por la salud más que nada. Nos vamos a aproximar al día 70, estamos en el 60 y por ahí. Ha sido realmente una experiencia diferente. Cada uno vamos a ir escribiendo nuestra propia historia de qué ha significado para nosotros esta cuarentena. Uno que ya está en la edad que ha vivido la vida, que disfrutaba. Más allá que acá. Este chichón, no me interrumpas. No le digas así, por favor. Bueno, déjale, déjale nomás, yo me defiendo, no, tranquila, vos déjale nomás. Ha disfrutado mucho, Chaco. Experiencia, no ve la barba, todo. Tres años, ustedes están, todavía les falta vivir la vida. Entonces yo digo, yo nunca experimenté una situación tan grave, tan dolorosa, tan triste, tan preocupante como esta. Entonces, ustedes que son más jóvenes, en tu caso, Franklin, futbolista profesional, de concentraciones, de hoteles, de estadios, de aviones, de aeropuertos, de viajes, hoy tendrán que estar quietito. Sé que estás entrenando, pero yo sigo insistiendo que eso no es lo mismo, pero ¿qué sacas de conclusión? ¿Cómo está esto? Bueno, la conclusión que sacamos, que he sacado más que nada yo con esto, es de que cada minuto en la vida importa, a pesar de lo que tú hagas, a lo que te dediques, a tu profesión. Sino que uno hay que saber valorar los momentos que pasa con X o Y personas, o con tu familia. Son las cosas que te quedan grabadas y que ahorita extrañas. A veces, cosas insignificantes, que tú decías, ¿no? ¿Para qué pierdo el tiempo en esto? ¿Para qué lo otro? ¿Me entiendes? Ahora lo valoras, lo valoras mucho más. Y te das cuenta de, más que nada, las personas, ¿no? Las personas que realmente han sido importantes en tu vida y que siguen siendo, ¿no? Que siguen estando así, a pesar de estar encerrados, de no poder hacer nada. Y que con un simple mensaje tratan de saber cómo estás, ¿no? De ahí, por otro lado, creo que es bueno, ¿no? Más que nada por los niños, por los hijos, el trato familiar más. Por lo menos yo te digo, ¿no? Muchas concentraciones últimamente. Y he podido estar más cerca de mis hijos y he aprendido mucho de ellos. Pero de ahí, como te digo, la enseñanza, para mí, y yo creo que para todas las personas, es que nosotros tenemos que saber darle el tiempo a quien lo merece y disfrutar cada momento que tenemos de vivir. Sin el afán de ser pesimista, alarmista, pero quiero ser realista. A eso apunto con esta pregunta, Franklin. Te entran temores. Tú vives de esto. Estás preparando para algo más. Por ahora, esta es tu fuerza, tu profesión, el público. Si tienes preocupación real, no sabemos qué va a pasar. Estamos viendo que están experimentando. Por allá la Bundesliga va a experimentar. Por ahí en Italia comenzaron a entrenar un jugador del equipo del Torino. Yo positivo ya después de un entrenamiento. Te entra la preocupación porque a lo mejor esto puede ser que no se reinicie pronto. No sé qué vaya a pasar. ¿Tienes temor de eso, Franklin? Sí, claro que sí. De todo, ahorita es totalmente una incertidumbre. Imagina, porque tú solo, digamos, yo llevo en un departamento, solo el tocar el ascensor me da miedo. Son cosas que tú sales con ese temor. Llegas a tu casa y dices, no, me puede pasar algo, esto y el otro. Imagínate una situación que volvamos al fútbol. No te digo tanto por mí, sino por los más chiquitos. Siempre pienso en mis hijos y en mis abuelos porque son ellos, ¿no? Son ellos los que están más, como te digo, en peligro. Pero, ¿cómo te digo? O sea, yo si implica poner en riesgo a mi familia, créeme que es muy complicado. Te decía, piensa en ti porque dices, yo no pienso en mí tanto sino en mis hijos. Es que no puedo pensar solo en mí. Ellos dependen de ti también. O sea, si a ti te pasa algo, ¿qué va a pasar con ellos? Exactamente. Tienes que pensar en todo. Tienes que pensar en todo. Exacto. En todo. O sea, es imposible, dice, pensar solo en mí. Es verdad que yo necesito mi trabajo. Uno necesita trabajar, estar activo. Necesito salir de la encía. A veces te coge un estrés mental que no sabes cómo salir de él. O sea, ya quieres coger y que pase lo que pase. Quieres salirte aunque sea caminada a la calle. Pero tienes que saber llevar eso, ¿me entiendes? Pero es difícil en esta situación pensar solo en mí porque uno no puede hacer las cosas totalmente solo. Franklin, ¿y cómo hace usted como padre de familia para tratar de no contagiar a sus hijos de esta energía, de esta ansiedad que a veces nos coge a todos y para que ellos, que son las personas que todavía no entienden mucho acerca de este virus, no salgan afectados de una u otra manera? Bueno, te cuento que los niños, gracias a Dios, están muy activos, ¿no? Eso les ha ayudado bastante. Ahorita la escuela, por lo menos en el que está mi hijo, tiene clases virtuales, igual que yo en la universidad. O sea, es como que eso trata de él estar ahí ocupado, viéndose con sus compañeritos, igual via Zoom. O sea, tratan de interactuar y es como que él dice, extraño la escuelita, extraño estar ahí, pero a la vez está haciendo otras cosas, ¿no? Está jugando pelota o está andando en bicicleta o está jugando, hay algunos juegos ahorita en los celulares. Hay veces que uno como padre dice, no, o sea, no quiero que esté tanto en el celular, pero son cosas que ellos, a veces, tú no le puedes prohibir a la situación, porque no hay nada más que hacer, ¿me entiendes? No hay nada más que hacer. Claro que uno como papá trata de estar ahí, pero yo trato de estar ahí con ellos, ¿no? Más que nada, te cuento que en Manaví tuve que comprar hasta una bicicleta para, porque no llevamos aquí de Quito, o sea, no llevamos de Quito, le compré una bicicleta y tuve que comprarme una yo, tuve que comprarme una yo para yo acompañarlo y jugar con él, ¿me entiendes? O sea, y tratar de que él esté ocupado. Franklin, a ver, la última vez que nos vimos, y mientras los seguimos saludando a los hinchas de Liga Deportiva Universitaria que están conectados aquí a la barra de la tribuna, les mandamos un abrazo, sigan compartiendo esta transmisión en vivo, estamos en Facebook y de igual manera en YouTube, para quienes no tienen estas redes sociales. El Chaca decía hace un instante 70 días más o menos que pasó, y la verdad es que pasó mucho porque debe ser de los últimos contactos que tuve en Liga mientras salíamos del 9 de mayo hacia el Hotel Oro Verde donde Liga entró y después al aeropuerto en Santa Rosa. Te pregunto, Franklin, ¿en estos 70 días te volviste más humano en el sentido de tus hijos como tal? La pregunta complementada de Didi, ¿pasas haciendo deberes con ellos? Actividades que quizás antes no lo hacías a nivel del hogar, el arreglar, el lavar, el cocinar, etcétera, etcétera. ¿Sí cambió la vida en estos 70 días de la última conversación que teníamos? No, te cuento que no. O sea, te digo, tú dices más humano, siempre me he considerado un buen tipo, no más que nada. O sea, soy alguien que a pesar de haber logrado cosas importantes con Liga, soy el mismo que, si, bueno, Didi estaba nacional, iba casi siempre a nacional en esa época, soy el mismo. Nada me ha cambiado mi actitud como persona. Va a ser siempre igual, sea cual sea los logros que tenga o lo que sea. O sea, Franklin Guerra es el mismo que tú lo conociste en el 2008 y en el 2020. Te digo como persona. De ahí, en temas profesional, te digo, alguien más maduro, alguien con mucha más experiencia, que cada vez quiere mejorar más y más. Y con respecto a mis hijos, siempre he estado involucrado en todos los temas de mis hijos. Siempre, siempre. Trato de ayudarlos. A mí me motiva de que ellos aprendan a sumar, a prestar. Hasta eso me motiva, te cuento. O sea, tiene cinco años y la semana pasada le tocó clase de presta. Y no entendía bien a la profe. Y yo le pude ayudar y le enseñé cómo se le hacía más fácil. Y créeme que ahora le pongo de repente. Le digo, ¿sabes qué? A Franklin, más que nada. Con él tengo mucho más contacto, pero otro es un bebé. Y bueno, y Matías, que tengo hoy aquí. Pero te digo, o sea, él, yo le digo, hasta pongo penitencia. Le digo, ¿sabes qué? Te doy el iPad una hora si me haces estas diez veces. Si te equivocas en una, te pongo dos más. ¿Me entiendes? Y él las hace. O sea, son cosas que ayudan, ¿no? Ayudan más al vínculo. Como padre-hijo y más que nada, a que él aprenda, ¿no? A que vea que estoy ahí para ayudarlo. Franklin, justamente también hablando de esta modalidad que se nos viene en línea. Esto de estudiar, yo también estoy como que más enterada de esto de estar ya estudiando en línea. ¿Cómo ha cambiado bastante esta modalidad de en serio ya poder conectarnos? Sabemos que no podemos regresar a la universidad y al mismo tiempo nos comenzamos a involucrar más también en que los padres ayuden a sus hijos en sus estudios y demás. ¿Tú cómo te estás acoplando? ¿Qué crees que ha sido difícil en esta etapa poder estudiar en línea? ¿Se ha hecho incómodo? ¿Se ha hecho más fácil? ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a eso? Porque sabemos muy bien que llevas tu carrera futbolística y al mismo tiempo estás estudiando. Ahora sientes que tienes más tiempo. ¿Cómo te ha cambiado? Porque ahora todos estamos más conectados y el hecho de estar mucho tiempo en la pantalla también nos preocupa, ¿no? Sí, sí, es complicado. A mí, lo personal, se me ha hecho muy difícil. Muy difícil. No me gustan por nada las clases en línea, te lo digo, no me gustan, pero toca hacerlo. Tienes muchas distracciones, o sea, estás ahí escuchando la clase y está por ahí tu familia o tus hijos o es que tú estás en el celular. O sea, hay mucha distracción y es muy complicado, ¿no? Hay que saber llevarlo, es verdad. O sea, para mí en tema de exámenes te puedo decir que es más fácil porque todos te están poniendo como selección múltiple y cosas así. que dar un examen, que la clase, que hagas un caso, escribe y cosas así. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Pero de ahí, en el aprendizaje te digo que yo prefiero mil veces las aulas que las clases virtuales. No me gustan, no me gustan y a veces la gente dice, no, si ahorita estás en cuarentena, tienes bastante tiempo. Antes creo que tengo menos tiempo que antes, o sea, mandan más deberes, es mucho más complicado, o sea, toca ayudar acá, toca ayudar con la otra cosa y es difícil, ¿no? Es difícil imaginar también mi entrenamiento, que aunque no crean, es mucho más pesado que la cancha. O sea, es un entrenamiento que lo sientes mucho más que estar con tus compañeros. Yo dije, no, o sea, es que volví a Zumba a ser un poco más tranquilo, pero siento... Pero es solo físico y le sacan el aire, cabezas... Exactamente, es solo físico y más que nada fuerza. O sea, digamos, el día anterior hiciste 10 series de, digo, de pecho, no sé. Y al otro día te ponen de nuevo pecho o un ejercicio con los brazos y sientes la fatiga mucho más rápido. Pero es complicado, ¿no? Es complicado que estar pateando un balón. Creo que haciendo físico en cancha también es totalmente diferente, pero hay que acostumbrarse, no podemos hacer más. Bueno, al futbolista lo conozco. Lo he visto en la cancha, tengo mi punto de vista al respecto al futbolista. Como persona conozco poco de ti, si eres un buen muchacho, reitero, y que estás estudiando, te estás separando. O sea, de los que utilizan esto para hacer las cosas como hay que hacerlo. Pero quisiera llegar un poquito más. ¿Cómo es Franklin Guerra? ¿Quién es Franklin Guerra? Él es un ser humano, eres igual que todos nosotros, virtudes y defectos. ¿Te gusta la música? ¿Qué música te gusta? ¿Salcero, romántico? ¿Por dónde vas? Yo no es que sea un amante de la música, que necesite la música todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, yo la escucho en mi carro, pero no es que, ¿sabes qué? Estoy en la casa y tengo ganas de poner música. O así, ¿me entiendes? Es como que la música no... Te puedo decir que no es algo imprescindible para mí. O sea, yo la escucho para relajarme, me gustan algunas canciones. Mientras voy manejando, mientras estoy en la concentración, mientras voy al estadio. O sea, me relajo, el cambio, el estado de ánimo me lo pone bien, ¿no? Depende de la música que yo ponga también. ¿Pero qué te gusta? ¿Eres romántico? ¿Artista, algo? ¿Algún artista? Artista, me gustan bastante los vallenatos. Los vallenatos me gustan. Yo me fijo más que nada en la letra de la canción. Entonces, reggaetón no va nunca. Reggaetón me gusta... En cambio, reggaetón me gusta el ritmo, ¿me entiendes? O sea, como los artistas le llevan el ritmo. Pero de ahí, las letras me gustan bastante. Yo antes miraba bastante a Ricardo Arjona en el colegio, me acuerdo. Por las letras que él tenía, que tiene. No sé todavía si escriba más canciones. ¿Pero entonces Franklin Guerra no baila? Yo le hago lo que usted quiera. Lo que quiera, lo que sea. Yo le... Los manaban nunca. Aprenderás, pichón. Yo también. Los manaban, no arrugan. Nunca arrugan. Eso. Los manaban más. Eso es que yo lo que... Xhaka, déjame contar algo de Franklin, porque esto lo quiero complementar en su discurso y lo sigo saludando a la gente. Un abrazo grande a todas las personas que están escribiendo y que están compartiendo esta transmisión en vivo. Le preguntaban a Franklin sobre el tema de la música. Y es de esos pocos jugadores, Xhaka y compañeros y amigos, interespectadores y oyentes en la radio, que en las concentraciones lleva su computadora y empieza a hacer los deberes. O que en vez de música agarra la señal del internet y tiene una serie para poder observarlo. Pero Franklin es de llevar sus instrumentos, en este caso su computadora, para igualarse en deberes. No miento, Mariscal. Sí, sí. Ahorita la computadora es algo muy importante para mí. La llevo siempre. Creo que Maite está en la urla y toca estar en la urla virtual siempre. Y tal fecha toca entregar y así estés en la China, tienes que coger y entregar tu bebé. O sea, es así. Un día me acuerdo que tuve que conectarme a la red del aeropuerto para poder mandar un deber. Para poder mandarlo a la hora. Porque me acuerdo que tenía un vuelo a Guayaquil. Y me acuerdo que ahí iba siendo en el vuelo, iba siendo el deber. Íbamos con todo el equipo y apenas aterricé. Me acuerdo que tal, lo guardé y cogí señal Wi-Fi y ¡pum! Enviado. O sea, fue algo que creo que en un minuto me faltaba para entregar y si se me cerraba no podía entregar. ¿Se considera buen alumno en los viajes? Ah, Pichón, Pichón, Pichón. Pichón es mi portador de internet internacionalmente. ¿Se considera buen alumno? Yo, normal, normal. Soy alguien que soy muy, como te digo, no soy tanto de que me aprendo las cosas leyendo, sino más observando. O sea, yo me explico, soy muy visual, ¿entiendes? Yo ya sé como más o menos un ser y entiendo muy rápido. Esa es una cualidad mía que entiendo demasiado rápido. Pero eso sí, cuando me pierdo, estoy más perdido que... Me costaron cuando yo quería preguntar, salirme un poquito de las preguntas de siempre. Porque Franklin debe haber contestado esto 50.000 veces. Y le he dado una nota diferente con Franklin. Quiero conocerle más. O sea, uno tiene que ser por naturaleza, Franklin, no sé cómo seas tú, romántico. Para conquistar a una mujer, para conquistar a una mujer, para tener que haber sido romántico. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que eso a los manabas casi nos viene de sangre. Hay algunos que lo elaboran, o sea, hay algunos que lo hacen. O sea, mientras, en el transcurso de su vida, recién van tratando de ser románticos. Entonces dicen, nace el manaba romántico. El manaba romántico. Pero te gusta el vallenato. Sí, es verdad. El vallenato es romántico, pero bueno, pasable. Es que no necesito un género musical para ser romántico. Un bolero, una balada para bailar, decir en el oído. No, eso es del pasado. No es de su época, chaquita. No es de su época, chaquita. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Cómo es ahora? A ver, Franklin, ¿cómo es ahora? ¿Sabes lo que dicen las mujeres ahora? A ver. Quiero actos, no palabras. Acciones. Eso es verdad. Así es. Ahora empiezo porque de la pandemia es igual. Ahora empiezo porque. Pero, chaquita, mucha labia para qué. Nosotros necesitamos que nos demuestren. Ok, perfecto. Al grano. Te amo, pero no, demuéstralo, pues. No, no, no. No es el pichón que todo su arte, sus poemas, sus canciones, pero nada, nada. Sí, sí, estoy de acuerdo con el chaca que cada quien tiene su forma de conquistar. Punto. Mi generación era de alguna forma. Sí. Tus padres deben haber sido de otra forma. Ustedes ahora piensan. Ahora tú dices, las mujeres dicen, ¿cómo es? Acción, actos. En nuestro tiempo, las niñas no pedían acción ni actos. Pedían, dame tiempo para conocerte. O sea, para ver con quién estoy tratando. En cambio, ahora es. Pero también dicen eso. Claro, o sea, también el tiempo de conocerse es cómo va actuando durante un tiempo, pues, chaquita. Es que los actos, los actos me refiero es a los hechos. O sea, tú lo puedes ofrecer, tener una labia, tener una labia que le vas a bajar el cielo. Como el Andrés. De esas buenas que te enredan. Como el labia que tiene el señor Villamerín. O sea, en sí dicen, si me quieres bajar el cielo, bájamelo. O sea, quiero verlo. O sea, me entiendes. O sea, oiga que tienes que, si tú le dices, ¿es blanco? O es blanco para ella. O sea, tienes que cumplírselo. Si no, es complicado. Eres vanidoso. Te gusta mucho. La presencia es fundamental. Siempre aprendí en la vida de que como te ven, te tratan. Eso es una situación que tú no tomas y de la forma como tú la tomes. Pero gastas mucha plata en vestirte. Siempre estás a la moda. Te gusta la moda. Antes de que tengas plata como la que tienes ahora, eras igual. ¿Te gustaba lo poco, mucho que tenías? ¿Invertías en esto? ¿Te parece que es importante? No, la verdad que la presencia es buena, ¿no? O sea, es buena debido al momento también, ¿no? Tienes que saber vestirte para cada ocasión. De ahí te digo que, como tú dices, ¿no? Antes no tenía tantas posibilidades. Pero antes, así sea lo más barato, lo sabía combinar. ¿Me entiendes? Y ahí va el detalle, ¿no? O sea, tú puedes tener, como le digo a veces a unos compañeros, ¿no? Ellos siempre dicen, mira que tengo este zapato Gucci o mira la marca. Todo. Yo le digo, si es feo, es feo. Puede ser Luis Vuitton, puede ser de la marca más cara. Pero si la propia es fea, es fea. O sea, te digo, o sea, puede ser la más cara. Puede ser la más barata, pero te queda bien. Si no te luce, ¿para qué te vas a poner lo más caro? O sea, tienes que saber llevarlo, ¿no? De ahí yo realmente soy alguien, cuando voy en entrenamiento, lo normal, siempre trato de estar deportivo, la verdad. No me gusta ir así tan casual con jean. Me da pereza sacarme jean en el camerino y cambiarme. Creo que cuando voy a entrenar, voy a entrenar. En cambio, cuando voy a la universidad, sí, o sea, voy con un jean, una camiseta, una leva, se puede decir, pero medio normal. O sea, no tan casual. O también voy deportivo a la universidad por comodidad. O sea, pero de ahí, cuando son eventos así, toca ir presentado de acuerdo a la situación. Vamos a acelerar el primer bloque, Andrés y Yamarín. Tú eres el que le das los centros a la Divi. Tienes tu estilo, tienes tu arte, tu cara. Por eso, Franklin, irá dándonos de cuenta quién ataca a quién, quiénes se mencionan todo el tiempo constantemente. Y hay una tercera en 10 cosas que, en cambio, le encanta ir al cine, le encanta comer, le encanta tratarse bien. O sea, no puedes revelar tantas cosas. A ver, a ver. Es que yo creo que en el transcurso del programa te vayas dando cuenta. Y al final te va a preguntar, ¿qué crees que pasa? Exactamente. No le diga nada todavía, Chaquita. No le diga nada. Que él solito se dé cuenta, a ver si es que entendió. Pichón, a tu estilo, ¿cómo es del asunto? ¿De qué? ¿De qué, Chaquita? Que saludes a la gente, Pichón. No, 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 no. Mira, Chucho, anda. Tiene que darme el paso, mil. Y que salude a la gente que nos está viendo. Bueno, tenemos un mensaje importante para usted, amigo oyente. Ay, mi Dios. Vamos, Chucho. Vamos, mientras saludamos a los hinchas de Liga Deportiva Universitaria, que están prendidos a esta señal de Facebook con Franklin Guerra. El hombre que hizo el último gol de Liga, hasta cuando volvamos a jugar. Hace poco pasaron dos meses de ese gol. Bueno, volvamos a jugar unos. Antes de volver a jugar, porque vos y yo no jugamos ni el florón. Bueno, exactamente, pero hasta que vuelva a la actividad deportiva, Guerra fue el hombre que hizo el último gol de Liga Deportiva Universitaria. Didi Gómez, cuénteme algo importante, por favor. Así es, yo les voy a recomendar Ecuasanitas. Con más de 40 años de experiencia, respalda nuestro servicio. Innovamos nuestros planes de asistencia médica. El bienestar de tu familia está en tus manos. Visita www.ecuasanitas.com. Ecuasanitas, es bueno estar sano. Muy bien, ya saben, con Ecuasanitas el mejor seguro médico que se puede tener en este momento, siempre es importante cuidar a su familia. Cuéntame algo más de diversión, algo más de tu tierra, mi querida Didi. Algo más de mi tierra, claro que sí. Yo sé, y le voy a recomendar a Franklin, que yo sé que él está dispuesto a hacer por la felicidad de su familia lo que sea. Construir momentos imborrables frente al mar es lo que yo le voy a recomendar. Proyectos, terrazas del mar 2D, Inmo Resort. Allá visítelos y deseen juntos la oportunidad de cambiar la vida a su familia. Inmo Resort está ubicada en la Francisco Pizarro y Santa María esquina, edificio Salgado. O también pueden visitar su página web, historiasfrentealmar.com. Muy bien, vamos entonces a terminar este primer bloque. Ya estamos de vuelta en un instante con más, mi querida Maite. Atrapados por el fútbol, 102.1 Bueno gente, aquí la seguimos. Estamos en la barra de la tribuna, tremendo invitado. Estamos hablando con Franklin Guerra en este confinamiento que todavía estamos atravesando con el sanguero central de Liga Deportiva Universitaria y con todo el panel de la barra. Sigan compartiendo los contenidos de la red, cada transmisión en vivo hay que compartir para nosotros de igual manera recibir, receptar sus comentarios, por qué no alguna sugerencia, alguna crítica en esta forma de innovar en contenidos de la red. Para seguir en esta tertulia con Franklin Guerra, porque hay varios momentos humanos, anécdotas que podremos compartir con el saguero central que fue artífice también de la estrella número 11, Diri Gómez nos va a tener una recomendación y ya en un ratito con el Chucky y con Maite vamos a seguir en este diario. Así es, yo le voy a recomendar para esos momentos en que necesitas energía, ponle vita, ven a frutas a tu vida, disfruta la vita y recuerda que ahora ya la puedes encontrar en la tienda de tu barrio, así que ya la tienes a la vuelta de tu casa, no te puedes perder vita, aven a frutas, disfruta la vita. Muy bien, Chakita, ahí está, ya sabes, con vita nos alimentamos absolutamente todos. Hablábamos con Franklin Guerra de temas humanos, pero tú Chaka tenías algunas dudas en cuanto al saguero central de Liga y ya nos vamos a meter en anécdotas, en secretos de vestuario quizás que pueden salir a la luz el día de hoy. Tu juventud, tu infancia, ¿de qué barrio fuiste o eres? Entiendo que allá en tu tierra natal o acá en Quito, ¿cómo fue? Bueno, yo viví en Puerto Viejo, ¿no? Allá nací casi, o sea, viví casi 15 años, los cuales después de eso por temas económicos tuve que venirme con mis abuelos a Quito. Siempre viví con mis abuelos, toda la vida. Mi mamá trabajaba fuera de la ciudad, mis papás eran separados, y bueno, yo vivía con ellos, me crié con ellos, y después vine a Quito también con ellos, pero mi mamá vivía acá. Así que después de un tiempo, mis abuelos el frío les hacía daño y tuvieron que regresarse a Puerto Viejo, y yo me quedé viviendo con mi mamá. Pero de ahí, soy del barrio Los Tamarindos, no sé si conozcas en Puerto Viejo. Claro, o sea, ahí por ahí está el estrello de Los Reales Tamarindos. No. Más de que nada que ver. No, nada que ver. Está perdido el chaca. Yo no soy de Manavís, yo soy de Quito, que es el dolor bonito a la cosa. Obligación será saber. ¿Dónde es de los realistas del barrio? Bueno, la ciudad de Los Tamarindos es ahí por el cuartel, el ejército. El cuartel de Puerto Viejo, por el colegio militar, Miguel Iturralde. Bueno, por ahí. Mejor dicho, en la Federación Deportiva de Manavís. Están todos los poliseos de la Federación Deportiva de Manavís. Me dejaste clarito, clarito me dejaste. Ya nos imaginamos. Para que vayan y visiten Manaví, por favor. No solamente Guayaquil, sino Manaví también existe. Todo el Ecuador, Jorge. La vida es un aprendizaje, es enseñanza todo el tiempo. Cuentas tu infancia, cuentas lo doloroso que debe haber sido a ti, de que tus padres se separaron. Eso, ¿qué te ha dado, qué te enseña en la vida cuando ya tienes hijos? Recapacitas, porque a veces cuando estamos en la juventud, como que es fácil de salirnos de donde tenemos que salirnos. Y terminamos complicando nuestra vida y la de nuestros hijos. ¿Eso te dijo algo, te marcó algo en tu vida, Franklin? Bueno, te juro que la verdad, no. No, porque te cuento que mis abuelos siempre fueron padres para mí. O sea, me supieron criar de muy buena manera. Es verdad que uno como, extraña a su papá y a su mamá. Pero yo era muy niño, ¿no? Más que nada. Y mis papás, a pesar de no estar juntos, siempre están en contacto conmigo. O sea, siempre los veían. Yo me refiero al hecho de que, como viviste eso, tú no quisieras eso para tus hijos. Harías hasta lo imposible por no alejarte de ellos. A eso me refiero. O sea, sí, o sea, te cuento, ¿no? Yo tengo un hijo. O sea, el mayor, aparte de mis dos hijos que viven conmigo acá. O sea, él es de otra chica, te puedo decir. Pero créeme que la circunstancia hicieron que yo no puedo estar con la mamá. O sea, pero te digo, creo que eso es un tema ya que... Uno nunca quiere que sufra los hijos, ¿no? Pero uno como padre, como ser humano, también tiene que ver lo mejor también para uno. O sea, no puedes también estar al lado de alguien que realmente no puedes estar, te digo. Pero eso implica que también tienes que ser responsable como padre. Yo tengo, te digo, o sea, yo tengo esa vida que era con mi mujer. Tengo dos hijos, pero el mayor, yo no me he descuidado de él. O sea, yo siempre estoy ahí como padre, como amigo, y trato de ser un buen padre para los tres. Como tú dices, o sea, yo viví la experiencia. Y yo sé cómo es. Pero mis abuelos hicieron que esa experiencia no sea mala. Te digo, o sea, que no sea mala porque ellos siempre estuvieron para mí. Y mis padres también estuvieron para mí. Mi papá vivía en Puerto Rico, muy chiquito. ¿Entiendes? En cinco minutos puedes estar donde tú quieras. Mi papá me iba a ver, pasaba tiempo con él. Mi mamá, bueno, trabajaba afuera de la ciudad. Trabajaba en Pedernales primero, en la camaronera. Y después vino acá a Quito, o sea, se casó y vino acá a Quito. Igual viví, ¿qué te digo? Desde que vine de Puerto Viejo hasta que debuté en Nacional y me hice mujer. O sea, viví casi cinco años con mi mami, que me sirvieron mucho. O sea, tuve experiencia de los dos. O sea, de los dos. Lastimosamente mi papá falleció en 2009. Y como te digo, o sea, ahí me pude unirme más a mi mamá y me di cuenta de los sacrificios que hacían ellos para poder estar yo bien. ¿Estamos pichos, reacciona? No, sí, pensé, es que yo soy muy caballero. Mientras lo escuchaba a Franklin Pentecima ingresar, o la maya, la didi. Y estas historias que a uno lo fortalecen en el sentido del profesional, ¿no? De Franklin Guerra, figura de Liga Deportiva Universitaria. Pero, ¿qué hubo detrás de ese sueño? Y Franklin lo va a poder contar en qué magnitud significó evidentemente su padre. Porque su padre fue quizás el pilar fundamental para que cuando él marca su primer gol de cabeza en el Estadio Olímpico Atahualpa, no recuerdo el rival, se le venga por primera vez de su imagen, de su padre. Entonces, Franklin, tú le vas a contar al hincha de Liga que está pendiente de Facebook y a los aficionados en común, aquí en la barra de la tribuna, esa figura paternal que te permitió quizás ser el hombre que te convertiste. Sí, no, o sea, mi historia es muy, como te digo, yo estos temas soy muy sensible, se puede decir, ¿no? Porque mi papá en sí, él fue el artífice, ¿no? De que yo sea futbolista profesional. Yo te digo con toda la mano en el corazón, yo el fútbol nunca lo vi como profesión. Incluso a los ocho años el fútbol no me interesaba. Yo jugaba boliche y trompo en esa época en Puerto Viejo. Me dedicaba a volar con meta o a jugar cualquier otra cosa, pero el fútbol no era algo que estaba en mis prioridades, ¿no? Después que hice mi primer gol en una práctica, me acuerdo, allá en una cancha de tierra de Puerto Viejo, desde ahí el fútbol me encantó. Bueno, de ahí tuve problemas con Liga de Puerto Viejo. Y cuando vine aquí, tú no podías jugar en las inferiores por papel, desde esto y el otro, y mis papás se unieron a pesar de... Bueno, o sea, siempre se llevaron bien a pesar de no estar juntos, pero se unieron para poder arreglar esos problemas. Incluso cuando yo ya estaba listo, y tengo una anécdota también, porque no sé, Chacas, si tú lo conozcas, hay un secretario que recién falleció en AFNA. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Un señor gordito, canocito, gordito. ¿Puede ser Espinel? Sí, él, él, él. Él fue una de las personas que me ayudó mucho en mi tema. Mi mamá, mi mamá me ayudó, mi mamá se hizo bien amigo de él, porque nos ayudó, nos ayudó a poder liberarnos de mis papeles, ¿no? Y yo le tengo un gran cariño al señor que me parezca el calce, porque soy muy agradecida, ¿no? Y bueno, lastimosamente, justo en ese año casi, cuando ya tenía casi todo listo, fallece mi papá. Yo te digo que una experiencia, no sé si vi venir la muerte de él, o no sé, o sea, no lo explico yo. Porque él estuvo, yo justo salí del colegio y fui a entrenar. Yo me, en el colegio entrenaba atletismo. Entrenaba atletismo y, por una beca que yo tenía, para tener la mitad de la beca. Y yo fui a entrenar y mi papá llegó ahí, de sorpresa, o sea, de Puerto Viejo, imagínate, de sorpresa. Con unos amigos, me decía, hijo, ¿cómo estás? Me saludó a todos, saludamos. Me iba a andar con unos amigos, que ya se regresaba a Puerto Viejo, porque andaba con unos amigos paseando, que habían venido del exterior, me acuerdo. Bueno, nos despedimos y al otro día, era sábado, me acuerdo. El otro día era sábado y yo voy a entrenar en la concentración deportiva de Pichincha. Y entrené normal. Entrené normal. Cuando yo me cojo, me subo al bufo y voy a mi casa, o sea, llego a mi casa y sentí algo raro, o sea, fue algo raro porque mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer las compras. Me acuerdo que íbamos a Santa María, a la Villa Flora, porque yo antes vivía en el sur. Y viene y me sentí muy mal, así que no podía levantarme ni de la cama. Fue algo bien feo. Y, boom, me quedé en la cama, no fui con mi mamá y después de dos, tres horas me llamó mi hermana a decirme que mi papá había fallecido en un accidente de tránsito. Es ahí donde, bueno, yo viajé a Puerto Viejo, todo, y yo le prometí a mi papá en la tumba. O sea, le dije, yo no, para decirte que yo en esa, yo todavía ni entraba en el Nacional a las divisiones. O sea, yo entrenaba, pero por temas de papeles no podía seguir. Quedaba un mes, entrenaba un mes en el Nacional y salía porque no tenía papeles. Y, bueno, él le prometí a mi papá en la tumba, le dije, papá, voy a hacerme, voy a hacerme futbolista y mi primer gol que lo, que haga en el profesional va a ser para ti. Y es ahí donde yo decido ser futbolista, porque, te cuento que iba a ser militar. Ya tenía una beca para ser militar. Y también me gustaba mucho la ingeniería. Incluso iba a estudiar ingeniería para entrar a la milicia como militar especialista. O sea, tú entras con una promoción y entras de una teniente. Cuando tienes una profesión, entras de una teniente y hace solo un año de curso de militar y ya eres teniente. Bueno, pero bueno, ya. O sea, ahí fue donde yo... O sea, coincidencia que militar, militar, fuiste cuando vienes a Nacional. Coincidencia, David. Estudié siempre, estudié siempre en colegio militar. Estudié siempre y ahí fue donde Luchito Granda fue quien me llevó a Nacional. O sea, él fue el que me dijo, Frank, venta Nacional, vas a entrar en mi categoría. Pero yo di la prueba, ¿no? El justo se iba de viaje ese día. Yo di la prueba como todos los que van a aprobarse y me terminó viendo otro técnico y me ascendió de categoría. O sea, me dijo, no, tú no vas a la sur de Lucho, tú vas a la mía, que era mayor. Y bueno, y de ahí comenzó mi carrera en Nacional. Antes de ir con Didi y mientras sigo saludando a la gente que nos está escribiendo y que le mandan muchas muestras de generosidad y de afecto a Franklin Guerra porque lo consideran como un pilar fundamental actualmente en Liga Deportiva Universitaria y un jugador que aparte no se fue mal del Nacional. Y hay un cierto grupo que quizás desaprueba por el rival clásico que fue, pero hay muchos que entienden que los profesionales del deporte necesitan un cambio y eso es lo que hizo a inicios del 18 en Franklin Guerra. Recuérdame nada más su gol, ese primer tanto y lo que se te vino a la cabeza a mí me tocó comentarlo, creo que lo relató el Chaca, no lo recuerdo bien. Juan Terriber, Ecuador, un cabezazo, ¿no es cierto? Pero ¿qué se te vino a la mente Franklin pensando justamente en todo esto que te acabas de romper contándonos? Bueno, cuando me marqué el primer gol fue un centro de Samaniego y me acuerdo que hice un amague y la clavé al ángulo. para mí fue uno de los mejores golos, no tanto por lo que significaba, sino también por cómo fue el gol, ¿no? Se me vino que lo cumplí. O sea... Yo te entiendo a nuestro padre, yo lo perdí a los 16 años, ya lo duro que es, ya lo duro que es estar sin el padre cuando uno va en la vida logrando cosas, quiere que el padre y la madre de uno estén ahí. Y en este caso, ese sentimiento de Franklin, uno entiende, porque hay que pasar por eso para entenderlo, cuando uno tiene a tu padre. Y John, Didi, Baite, todavía tienen ese gusto, esa satisfacción. Por eso les digo, Franklin me va a apoyar en esto. Ahora, en vida, disfrútenlo. No les maten de las vidas. Y más aún, Chaquita, en esta situación en el que todos los días tenemos información de personas que están perdiendo su vida y que también nosotros podemos aprender que son muy cercanas. Yo siempre estoy de esta idea de que al final las reflexiones que estamos sacando en esta cuarentena deben en serio ponerse en práctica, de que ese día a día de apreciar lo que va pasando en el hoy es justamente lo que debemos valorar porque así nos cambia la vida, rapidísimo. De un día para el otro estamos otra vez todos en casa con otra rutina, ya nos estamos acostumbrando a estar así y después será ¿con cómo vamos a salir después? Así que ahí toda la admiración hacia Franklin que también se abrió junto a nosotros y que nos pudo contar esta historia, ¿no? Pero ustedes deben saber, chicas, que Franklin no debutó en esa de los centros. De cinco. Volante cinco. Jugaba con la 51. Y hay una cosa que yo... Con la 52. 52. Hay una cosa que quiero ser increíble. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo con cuál de mis compañeros de panel en la radio porque tengo al flaco Paz y Miño que es un histórico de Nacional, el máximo goleador que ha tenido en todos los tiempos del cuadro criollo. Ese tiempo estaba Fausto Carrera, estaba Pietro Marcetti y el flaco Paz y Miño que venía jugar al Franklin era un enloquecido de Franklin, ¿no? Y todos los años me venía como que era el asunto entre los dos, me venía ofertando para Liga. Decía, sigue nomás, tranquilo nomás, que aquí me vienes aquí a imponer jugadores. Pero el flaco decía, ¿no? Que ellos tienen, jugaron al fútbol, tienen visión, saben lo que están viendo. Me decía, este jugador va a llegar lejísimo. Y ponderaba y le elogiaba al Franklin. Yo soy honesto, no pensaba tanto así. Hasta cuando este chico ha crecido solo, ha demostrado en la cancha lo que tiene que demostrar un jugador. De volante a zaguero central, ese trayecto pichón, no sé si tú te la sabes, pero claro, donde se logra hacer notar más y va a llegar a la selección porque pide a gritos del puesto, no él, la realidad y el momento en que vive. Ese trayecto de volante a central, ¿cómo es que se da? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién inventa eso, Franklin? Bueno, te cuento, o sea, cuando yo debuté, como tú dices, el 5 con Perdomo, después vino Saralegui, seguía el 5. A Saralegui le gustaba mucho como yo jugaba el 5, decía que era de los 5 que marcaban mucho, ¿no? Generalmente, yo como 5 era de los jugadores que tenía más marca que juego, para decir más que nada, pero de ahí me acuerdo que Sevilla le puso el 5, un partido que fue central, le vieron otros entrenadores, Octavio, Suba, sigue 5 hasta que llegó Favaro, ¿no? Favaro me mantuvo el 5 los dos meses que vino, lo que vino cuando estábamos casi en una época difícil, ¿no? en el Nacional, cuando el actual alcalde, el actual alcalde era presidente, y bueno, hay que decirlo, ¿no? O sea, dejó el club y nos dejó a nosotros. Los dos meses llega Favaro y el equipo le dio otra cosa, ¿no? Le dio más que nada el orgullo deportivo, ¿no? porque en sí no habíamos cobrado la plata, en el Nacional lo que menos había en esa época. De ahí llega Favaro y justo contratan a Pedro, a Pedro Larvera y como que Favaro dijo, no, ese Franklin me va a servir más allá atrás y a Pedro ubicemos ahí. Es ahí donde Favaro me da la oportunidad de poder jugar de central y él me ayudó, no, me ayudó a... Lo tomaste bien, te supiste acoplar, porque debe ser difícil, usted ya estaba en algún puesto, conoce ese puesto. O sea, te puedo decir que jugar de central es más que nada posicional. Siempre estás al borde de ser héroe o de ser villano, o sea, es fácil. Si la cagas, es gol, pero si la salvas, eres el mejor. Pero, ¿cómo evitas ser villano? O sea, porque el villano, ser villano en el fútbol en el estadio central es una cosa fortuita. Contrabajo. Sí, fortuita, o sea, es fortuita. A veces que, digamos, yo te voy a decir algo aquí, el último partido en Brasil con São Paulo, o sea, date cuenta. Yo, siendo central derecho, termino haciendo un penal en el lado izquierdo. son cosas fortuitas, ¿no? O sea, me entiendes, o sea, latimosamente, en ese momento estuvimos mal posicionados, no te digo, y boom, me pegó en la mano. Bueno, me pegó acá en el codo, que todavía, o sea, venía de un gran partido con Viver, un gran partido con Barcelona, y de la nada, jugando bien, me pega en la mano. me convertí en villano, o sea, simplemente, en cinco segundos me convertí en villano. O sea, son cosas que, que te dan el fútbol, ¿no? Y que tú tienes que saber manejarla. Pero de ahí, como te digo, el puesto de central es complicado, es complicado, pero también a la vez es bonito, ¿no? Es bonito por todo lo que, por toda la responsabilidad que hay, más que nada, y de marcar bien, de que no, que no te hagan los goles, estar concentrado, ser intuitivo. Yo, yo me considero un jugador que soy muy intuitivo, o que leo bastante el movimiento de mi rival antes de yo hacer algo. Incluso, yo en Nacional siempre juega con trampa en offside, o sea, la trampa del offside, jugador que, que en ese sentido me consideraba muy bueno en jugar así. Pero cuando yo llego a Liga, al respecto, no le gustaba que yo juegue así. O sea, me hizo cambiar totalmente esa idea. Y ahora soy, yo el que tengo que sobrar, o es Paco, o cualquier de mis compañeros. O sea, uno tiene que saber acoplarse a la situación y al entrenador que tenga. Pero en sí, la de cinco a central, te puedo decir que no, que no me costó mucho. La verdad, a mí, en mi personal, no me costó mucho. es verdad que en algunos momentos tenía problemas de posición dentro de la cancha, digamos, en los centros, al costado, o tener el delantero cerca. Son esos pequeños detalles que tú tienes que mejorar y yo poco a poco lo fui a hacer. Franklin, el técnico que te marcó fue Favaro y digo por cómo terminó de jugar ese nacional del 2017 que era una máquina de fútbol, ¿no? A todos lo pasaban por arriba, a Liga le pegaron un baile en Casa Blanca, me acuerdo, inobjetable. Ese día... A repito, que era el técnico. Me acuerdo que ese día nació mi hijo, mi último hijo, el día que le ganamos 3-0 en Casa Blanca, creo que fue 3-0. Nació mi hijo, yo ese partido no lo jugué, yo jugué en el Atahualpa cuando le ganamos 5-2, creo, no me acuerdo, estoy seguro. Pero el último partido en Casa Blanca no jugué yo, era el nacimiento de mi hijo y estaba con 4 amarillas, para decirlo así. Y no pude jugar, pero ese nacional no era un gran equipo, más que nada por el grupo que teníamos. O sea, te puedo decir, había cosas en ese vestuario que a veces teníamos problemas entre nosotros. Incluso yo un día me fui de golpes coño a la tamborja. Me fui de golpes y mira, fuimos después de eso, seguimos siendo amigos, recién lo llamé, me acuerdo la semana pasada, para preguntarle unas cosas y estamos en contacto, o sea, son cosas que el fútbol te da, ¿no? O sea, la unidad en la cancha tiene que ser 100%, ¿no? O sea, tienes que dejar todo lo que hay afuera. En la cancha es otra cosa, es tu trabajo y hay mucha gente viéndote y mereces darle un buen espectáculo. Siempre digo, la gente que va al estadio merece ver lo mejor de ti y tienes que demostrarlo. Perfecto, Franklin, y una pregunta, usted en el fútbol es de grandes amigos, ¿ha conformado algún mejor amigo o en el Camerino de Liga con quien tiene más cercanía en la actualidad o algún amigo que tenga toda la vida por si acaso si se ha dado la oportunidad de formar un lazo de amistad fuerte? Bueno, yo, mis amigos son muy contados, no sé si es sincero, soy la gente que es muy social, eso sí, soy demasiado social como un manaba, como siempre digo así, me gusta conversar con todo el mundo y siempre soy bueno para entrar a los grupos, ¿me entiendes? O sea, no puedo conocer a nadie, pero como sea, entro y hago la conversa, pero de ahí, o sea, tengo amigos desde el colegio de aquí de Quito que para mí son mis mejores amigos y si alguna vez ven fotos mías de alguna reunión, generalmente por Navidad siempre subo una foto con todos mis amigos del colegio, pero ahí en el fútbol, sí, tengo amigos, tengo amigos de Nacional de algunos que los conozco de las inferiores, Marco Montaño es uno de esos. ¿El Chaca? El Chaca, mi estado de Liga. Marco Montaño, o sea, de Nacional tengo Marco Montaño, Parrales, tengo muchos, pero uno de los que los considero mis mejores amigos, pichones de saber, es Juan Luis Andangonó, los hermanos Andangonó, me ayudaron mucho, me ayudaron mucho en el Nacional, yo a Juan Luis fui compañero también en el Nacional, con Juan Carlos que es el hermano también, incluso en ese momento también estaba en Mundo Sura, en Mundo Sura y Renato Ibarra, Renato Ibarra es un gran amigo mío, o sea, todo coincidimos en el Nacional, Juan Renato, recién tuvimos la oportunidad también de hablar. ¿Sufriste por lo que pasó con Renato? Sí, sí, de verdad que sí, te puedo decir que no le escribí en el momento porque no veía que era adecuado, que él me iba a dar detalles más o menos y en verdad tampoco no, no preferí no entrar en detalles, pero hemos estado en contacto, me dice que está bien y hemos sabido hablar, pero te voy a decir que Mundo Sura fue una de las personas que más le ayudó a Renato Ibarra, no sé si ustedes sabían, pero nos ayudó muchísimo, él nos ayudó muchísimo, a Renato y a mí nos ayudó en especial. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿En qué te ayudas? En el sentido de dar buenos consejos, a veces no es necesariamente que te ayuden con dinero o con cualquier otra cosa, o sea, el dinero generalmente te lo dan, te lo gastas, te lo gastas en cinco minutos, o sea, se acaba. Generalmente ayudar es esos buenos consejos, ¿no? De la gente grande que ha vivido, eso es lo que uno, lo que a uno se le queda más que nada, para que no se refierta. Una especie de protección puede ser. Sí, te digo, Renato te va a decir al Mundo Sura lo llevaba, a Renato iba a ver el entrenamiento, o sea, lo llevaba y lo iba a dejar. Y aparte en las concentraciones parece nos quedábamos con hambre y comprábamos un pollo stag, me acuerdo, y nos lo repartíamos entre todos. El mundo siempre se portó muy bien con nosotros, pero como te digo, o sea, con Renato era algo así, o sea, más que nada era una amistad muy fuerte que tenían ellos. ¿Y qué es de la vida de Sura, Mariscal? ¿Qué es de la vida de Sura? Porque... Recién hablamos, saludamos, saludamos, justo ahorita que topamos en la selección con Renato la última vez, justo él estaba hablando con él y hablamos, hablamos, hablamos con él, está en el Chota, ya no está jugando el fútbol, está en el Chota, ahí, y está tranquilo, está tranquilo, claro que no con los mismos lujos de antes que te lo podías dar, pero de ahí está muy bien, ¿no? Frank, ¿Guerra tiene alguna fobia y tiene alguna cábala antes de algún partido en especial? No, la verdad que no, no, yo soy muy creyente a Dios en sí y la única que hago es cada vez que va a iniciar el partido me agacho, me toco el césped y me persino, ¿no? miro al cielo y le pido a Dios, le pido a Dios y a mi padre que sea un gran partido, nada más. Fobia, no, fobia, ¿no? ¿Y una fobia? No, las alturas, arañas, algo. Este rato se sube un ratón a tu hombro, no pasa nada, le dices, quítate nomás. No, o sea, ahí está la fobia. ¿Alguna culebra, algo? No, no, todavía no, no, la verdad no, es que tampoco no he tenido la experiencia de ratón, pues imagínate que lo vea ratón. Eso sí, prefiero tenerlos de lejos. Eso sí, si me dicen, mira ese ratón, ese ratón está ahí, anda, cógelo, atrápalo. Sí, ahí es terrible. Al pichón, al pichón le pongo el ratón acá, el que en vida fue. A usted también, Jaquita, a nadie le gustaría, creo. Yo le cojo y la adopto de mascota. Ay, no sea, exagerado, por favor, Chaca. se nos acaba el bloque. Sí, quiero preguntarle a la Lili que me vuelva a reiterar los datos de Inmor Resortes, porque la gente estaba preguntando y le seguimos mandando un fuerte abrazo, varias anécdotas importantes de Franklin Guerra y en el último bloque quiero hablar de la ONCE, quiero hablar de historias. De la Liga, hay que hablar de Liga. Es que de esa linda amistad que tuvo con Juan Luis Danangonó y el agradecimiento público a Franklin porque él me permitía ingresar a el cuarto y hace pocos días me llegó un recuerdo de dos años de que se estuvo en Santa Cruz en el partido ante Guavirá y ahí pude ver una partida de 40 y apostaban y en serio, ¿te acuerdas? Franklin era tu compañero de cuarto. ¿Sabes qué es lo peor? Que justo cuando tú me haces la entrevista esa más me gana. ¿Me entiendes? El salado. El salado Villamarín como siempre. Yo mejor no opino. No diga nada, Chiquita. ¿Sabes qué? Estoy creyendo eso del salado Villamarín. Crea. Porque también justo cuando me hicieron una entrevista, ¿te acuerdas que el año 2018 todos los centrales de Liga se lesionaron y era yo el que estaba bien? Sí, no se lesionaba. En general. Y justo me hace una entrevista me hace una entrevista a Liga TV y me dice ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para no lesionarte? Y yo le digo comer el cebollado y gallina criolla. Le digo ¿y sabes qué es lo peor? Que esa entrevista o sea, le hicieron como un mes antes pero salió justo contra Aucas y boom Franklin Guerra lesionado. ¿Y se dio la entrevista o Joana Calderón? No sé, pero fue Liga TV. Vamos a hacer ver si no ya va a escutar. Tené, tené, Pichón, tené. Tené, Pichón, te das cuenta cómo te quiere sacar el cuerpo y no. Vamos entonces con Didi y regresamos para el último Pichón, sos un grande, sos un grande. Un grande, 1,56, ¿dónde? Un grande. ¿Por dónde? La altura no tiene nada que ver. No, es un grande, es un grande. Pregúntale a las chicas, por eso no le aceptan. Yo no digo nada, mejor. Cuéntame mejor de Inmo Resort, Didi. Así es, yo les voy a recomendar construir momentos imborrables frente al mar, Proyecto Terrazas del Mar 2 de Inmo Resort. Vaya, visítelos y desen juntos la oportunidad de cambiar la vida de su familia. Inmo Resort está ubicada en la Francisco Pizarro y Santa María Esquina, edificio Salgado o también pueden visitar su página web historiasfrentealmar.com Muy bien, vamos a volver en un ratito con Franklin Guerra para seguir hablando de estas aventuras en el fútbol. Hemos topado temas humanos, temas personales, la cuarentena como tal y ustedes hinchas de Liga de seguro van a tener mucho que enterarse de la vivencia de Liga. Aquí me llega un mensaje estar de tu familia está en tus manos. Visita www.ecuazanitas.com ecuazanitas es bueno estar sano. Volvemos en un ratito. Bueno, acá la seguimos, aquí estamos en la barra de la tribuna en los 102.1 y agradeciendo a toda la gente que se conectó en Facebook, de igual manera en YouTube. Hubo una gran respuesta la semana pasada con Esteban Paz ni con los invitados que hemos tenido y ni hablar. Si la barra la dejamos muy arriba con Franklin Guerra veamos cuál va a ser el siguiente invitado en estas programaciones de Facebook y de YouTube en los 102.1 en Facebook. Diri, en la tienda de tu casa ya llegó la nueva remesa de vista, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿Cuál es la avena que más te gusta? La avena de frutas. Diri, estás llegando en forma espectacular. Ándate a la tienda de tu barrio y ahí está tu avena. Muy bien, muy bien. Cuéntame, Diri. Para esos momentos en que necesitas energía, ponle vita, ven a frutas, da tu vida. Disfruta la vita. Recuerda, Pichón, que el día lunes tenemos que irle a dejar una caja de vita al Chaca porque no puede salir, pero ya tenemos en la tienda de todos los barrios. Muy bien, ya saben, vita, disfruta la vita. Vamos en el bloque de Liga. Abrazo a toda la comunidad de hinchas de Liga Deportiva que están escribiendo, que le mandan piropos a Didi, que le mandan saludos a Maite, al Chaca de igual manera, al Pichón y a todo el equipo que está entrevistando en este momento al Maristán Fransinger. No eso de que a la una le mandan piropos y a la otra saludos. Me parece que hay celos de por medio. Acá sí, acaso lo sabes. A la otra me cargas. ¿No es cierto que dices, Frank? Ya va entendiendo la dinámica de aquí. No la dinámica, la verdad, que no es lo mismo. La verdad, él, él sabe la verdad. Ya se dio cuenta que creo. Vamos con Liga. Vamos con Liga. No, no, ¿por qué con Liga? Frank, no quiere saber la verdad. ¿Por qué vamos con Liga? ¿Cómo así? ¿Qué querrá saber el Mariscal? Pregúntale, ¿por qué no le preguntas Frank, y me hace el favor? O le pregunta al Pichón, a la Didi, o a la Maite, eso que está rondando en tu cabeza y que yo es un secreto. Pregunte, pregunte. No, la verdad que estoy sin palabras, hay cosas que toca tenerlo nomás así, mejor. Muy bien. Son los códigos de Camerino. No, no, es porque Franklin tiene como mi madre señor Pichón, entonces, por eso le tapa a todas las cifras, porque si no fuera un mismo de uno. No, mi madre no, Pichón estuvo bien, nada más. Pero tus sonistas nos dicen lo mismo. Bueno, vamos al tema Liga. ¿Qué significó Liga? ¿De pequeño eras hincha? ¿De qué equipo Falti? Bueno, la verdad yo, como todo portovejense, la Liga de Portoviejo. Después de ahí, sí, la Liga de Portoviejo. Es algo de Liga, ya. De la Liga de Portoviejo, pero de ahí mi, te cuento, o sea, mi familia es parte de madre, es barcelonista y es melecista. Y es parte de padre melecista y liguista o de nacional. Me acuerdo, o sea, de ahí, digo, nunca tuve un club así, o sea, fan, fan, pero siempre me llevaban a los partidos, digamos, de Barcelona, de Melea, incluso vine a uno de Liga, me acuerdo, con un primo, hasta me fugué del colegio, fue a ver un partido en Liga Nacional, me acuerdo, que me sacaron mis compañeros del colegio, o sea, de ahí he sido amante del fútbol, no, te digo, o sea, pero ahí no he tenido así un equipo, además de la Liga de Portoviejo, así un equipo que me llamó la atención. Franklin, cuando llegas a Liga te presentan en sociedad con la Musa Ordóñez, y con él realizan quizás una de las mejores mancuernas de los últimos 10 años de Liga, que le dé el soporte para salir campeón en diciembre frente al club Sport M. Lega. Háblame de este sueño que fue llegar a Liga, y digo, no sé si sueño, si sé bien la palabra, porque se puede resistir la gente del Nacional, pero sí de esta oportunidad de jugar en un equipo grande, como al igual que el Nacional lo es Liga. Bueno, te cuento que mi llegada a Liga no fue tan querida, te puedo decir, más que nada por los hinchas de Nacional, me escribieron de todo el día de mi presentación o cuando sabían que iba a ir a Liga, ¿no? Y sabes que ya lo cogí algo personal, más que nada, o sea, te puedo decir que para mí no era un sueño llegar a Liga, creo que estoy viviendo el sueño en Liga, que es totalmente diferente, ¿me entiendes? O sea, estoy viviendo cosas en Liga muy buenas, como ganar tres campeonatos en dos años, te digo, pero más que nada, o sea, era personal, veía tantos mensajes y la gente que decía, ¿sabes qué? No, Franklin Guerra va a ser suplente, va a ser banca, no lo vas a lograr, te va a pasar esto, como te pasó a los otros, o sea, cosas así, ¿no? y créeme que Liga me ayudó a darle un plus a mi carrera, o sea, era algo que necesitaba hacerlo, era la prueba que yo necesitaba para darme cuenta de las cosas que puedo hacer y créeme que fue un orgullo llegar a Liga y siempre recalco mi primera entrevista o mi llegada porque el día que me presentaron con la Musa, con Esteban Paz y Zag Álvarez, si pueden verla en YouTube si quieren y repetirla, creo que está ahí, yo dije, yo vengo a Liga a ser campeón, o sea, mi objetivo era totalmente claro, llegué en la pretemporada no fui tomado en cuenta mucho, te puedo decir, al principio, pero tuve la oportunidad y la aproveché, la aproveché y nunca más salí de ese tren, te puedo decir, o cogí el tren y no me desembarqué y hasta ahora, gracias a Dios, me va muy bien. Franklin, de igual manera, preguntarte qué es lo que más te impactó al llegar a Liga y qué crees que fue el cambio que te está ayudando, aparte de darte un plus en tu carrera, cuál es la lección más grande que te estás llevando, no sé, vivir el partido a partido, el hecho de estar en un equipo que pelea también en otros torneos internacionales y que están siempre siendo noticia, cómo lo manejas tú también desde la parte profesional y bueno, saber lo que más te impacta de estar en Liga, porque realmente será un cambio que vas a ir creciendo de a poco. Sí, o sea, digo, Liga fue, el mundo Liga más que nada, fue un cambio de 360 grados para mi caberla, definitivamente, porque yo llevo a Liga, te puedo decir, y todo era diferente al Nacional, yo soy muy agradecido con la gente de Nacional, mi club, y siempre lo he dicho, Nacional me formó y me forjó como futbolista y tuve grandes entrenadores y más que nada, me dieron carácter, personalidad que es muy importante en el fútbol, la confianza sobre todo. De ahí llego a Liga y era totalmente diferente porque la infraestructura que tiene Liga es de otro mundo, te digo, el complejo de Pomazki tiene todo, o sea, tiene todo y tú cuando llegas a Pomazki y dices ¿qué más necesitas para ser campeón o para mejorar? O sea, todas las comunidades te las da Liga, tienes nutricionista, tienes Herbalife, tienes gimnasio de primera, la comida es buffet, te tratan de primera, bajas a los mejores hoteles, tienes siempre lo mejor, la cancha es muy buena, los implementos que tienen, o sea, todo, o sea, yo digo que la gente que no triunfa en Liga es simplemente porque no quiere, o sea, porque no quiere y lastimosamente, no sé cómo se manejó antes, antes que llegara yo, pero desde que estoy yo, una gran institución, como te digo, el mundo Liga es totalmente exigente, Ben Chávez es muy exigente y me gusta, me gusta que sea así, porque es como que te ayuda, te ayuda que estés ahí al filo del cañón y que te des preparado a cualquier situación, ver el estadio de Casa Blanca llena y ver la hinchada como te apoya y cuando pasa algo también te dicen de todo, pero es parte del fútbol y es la vida de nosotros, tenemos que saber asumirla. ¿Qué ha marcado tu vida Pablo Repeto? ¿Por qué la ha confiado en ti? Está catapultando y con tu esfuerzo propio a ser considerado ya jugador de la selección, lo pedimos de muchos frentes, porque a veces los técnicos de la selección tienen lo suyo, hay que ayudarles a ver. ¿Cuánto te marcó? ¿Cómo es Pablo Repeto? Bueno, Pablo Repeto en sí es una persona bien, como te digo, bien reservada, o sea, por lo menos, o sea, en lo personal yo lo tomo así. Yo soy de los jugadores que se lleva bien, pero no es que tienen relación con los técnicos mucho, ¿no? O sea, te digo, o sea, yo soy, trato de hacer mi trabajo, de hacerlo bien y de ahí la decisión la toma el profesor. O sea, te digo, Pablo, me llamó cuando yo ya estaba contratado, sabía que de mi incorporación me llamó a darme la bienvenida, después fuimos a la pretemporada, estaba de suplente, ¿me entiendes? Y después yo supe ganarme la oportunidad. De ahí para adelante Pablo me ha ayudado muchísimo, más que nada por la confianza que ha tenido en mí, en lo que yo hago en la cancha y por algunas cosas que dentro de la cancha no conocía, o sea, te puedo decir que me ayudó a entender muchas cosas más defensivamente o marcar delantero o tácticamente, mejor dicho, me ayudó a ser un jugador más táctico, más que nada. y yo le agradezco, le agradezco toda la confianza que he tenido conmigo durante todos estos años, pero siempre hay que dejar claro que los técnicos siempre ven al que mejor está, siempre ven al que mejor está y un día pueden ser lo mejor y ahora otra vez no, no, depende mucho de los resultados, pero te digo, o sea, Pablo Pepeto, Coagliata, Teixeira, y ahorita el profesor Marcelo, todo el cuerpo técnico de liga, Preti, o sea, son gente que ama lo que hacen y que como futbolista te ayudan a dar el máximo. Pablo Pepeto es un ganador y él en el camerino, tú lo vieras, es muy efusivo en la cancha, el último partido hasta se metió a abrazar a Gavarini, o sea, él te invita, te invita a ser ganador y es lo que la gente de liga en estos últimos tres años ha tenido en la cabeza, es por eso que liga ha conseguido lo que ha conseguido. El mundo liga, el mundo liga hay que entenderlo, Franklin, hay que saberlo entenderlo, y yo te quiero hacer esta pregunta porque te habrás dado cuenta, muchas críticas contra liga, dijiste, estoy en un equipo grande, donde la hinchada es complicada, donde la prensa es complicada, porque parece que a liga se le exige mucho más. Se ha cuestionado durante la temporada anterior, como Pablo, respeto que liga no juega bien. La pregunta es, ¿qué es jugar bien? ¿Es importante esto? ¿Es importante el resultado? ¿Qué es lo más importante? ¿Y jugar bien comparado con qué? Ustedes de la interna, ¿cómo lo toman esto? Porque entiendo, yo siempre escucho a los jugadores, no, yo no escucho radio, no veo nada, no me interesa. O sea, tratan de, no sé si lo que intentan es salirse de eso y que no les estorbe la crítica. Pero como te siento y siempre he pensado que eres centrado y que también es bueno escuchar la crítica, porque a veces también las críticas fuertes pueden ayudar. Pero, ¿sientes tú verdaderamente que el hincha o cierto sector de la prensa en algún momento hemos tenido la razón o han tenido la razón en criticar la liga que no juega bien? ¿Piensas de eso tú o qué opinas? Bueno, yo soy de las personas que respetan mucho la opinión de todos y creo que cada quien tiene su forma de pensar diferente. Es verdad que la gente exige mucho a la liga, pero siempre te digo, siempre digo yo, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar bonito o ganar? Yo creo que todos ustedes van a decir ganar, porque el fútbol es de resultados, no es que juega más. Hay hinchas que quieren que juegues bonito y que ganen. Ahí voy, a eso voy. Nosotros como futbolistas queremos jugar bonito y ganar. Te digo, Barcelona de España, juega bonito y ganar. ¿Me entiendes? Son diferentes perspectivas de los entrenadores, ¿no? Generalmente, Pablo Repeto es un técnico que le gusta ir mucho por la banda y se, él siempre se defiende, te puedo decir, más que nada de, o sea, se defiende tácticamente, más que nada, o sea, siempre busca como que seamos fuerte atrás y después sabemos que el gol va a venir. O sea, siempre hay jugadores que arriba que tenemos que lo van a solucionar. te puedo decir que hay partidos muy buenos donde hemos jugado bonito y hemos ganado. Hay partidos muy malos en que también hemos ganado. O hay partidos que también hemos jugado bonito pero no hemos ganado. O sea, son cosas que en el fútbol pasan. En el 2018 se nos criticó mucho, ¿no? De nuestro juego, ¿no? Que era un equipo muy defensivo. Pero ese equipo defensivo quedó campeón en el 2018 y le ganó a todos los equipos de Guayaquil en su cancha. O sea, ¿cómo te digo? O sea, son cosas que uno tiene que analizar. Nosotros como futbolistas y créeme yo que soy co-defensa, quiero que el equipo siempre esté arriba, que juegue bonito y ataque, que tengamos el balón 10, 15 minutos y que no nos ataque mucho. Para mí sería espectacular, créeme. Pero hay partidos que no se pueden, pero siento que el Liga 2020 ha mejorado mucho en su juego. Ha mejorado mucho en su juego y va por buen camino. Es un equipo que está yendo a todas las canchas a ganar y eso es importante. Franklin, ¿cuál es el partido que más disfrutaste en Liga? Y también al hincha que está preguntando a la final qué sentiste porque en la de ida ya te lesionas y nadie daba en la interna que Franklin Guerra pueda ser titular y por ello Gavarín y Pellerano el otro día molestaban, en buen sentido de la palabra, que Guerra ese partido lo quiso jugar solo para salir en la foto. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo fue esa historia de la final? Cuéntanos de esos días que fueron muy graves y también el partido que más se marcó en Liga a la actualidad. Bueno, o sea, te digo, en la final, en el primer tiempo siento algo en el aductor. Bueno, entré Camerino y le dije que quería seguir jugando en la final de ida en Guayaquil. Después creo que cinco minutos y no aguanté, no aguantaba el dolor. Me salí y al otro día viajamos, me acuerdo, y fuimos directamente a la hospital de los Valles me hice los estudios y tenía un desgarrado el aductor. Había sufrido un desgarre y eso no era justo. Créeme que no. No sentí que era justo para mí porque venía siendo regular todo el año. Jugué todas las fechas, creo. Todas las fechas, incluso solo salí en el partido que te lesionas con Delfín y no juegas con Macará y vuelves los dos con Barcelona. Exactamente. Incluso ese día que volví con Barcelona me infiltré todavía me dolía pero yo quería estar en ese partido porque sabía la historia y sabía que Barcelona no había ganado en Casa Blanca y quería vivir ese momento. Me entiendes. Era como que quería vivir esa adrenalina de tener en tus hombros 20 años de historia. O sea, son esas cosas que cada vez que tú sales a un partido con Barcelona el jugador de Liga sabe que tiene 20 años de historia en sus hombros cargados y nadie quiere quedar en esa historia de Liga. ¿Me entiendes? O sea, es totalmente todo diferente. Pero volviendo a la final no era justo para mí. Había jugado todo el partido todo el año y justo en la final lesionamos. Era algo que no lo aceptaba. Escogí y bueno, Pablo me dijo es tu decisión Franklin, dime. ¿Tu decisión? ¿Qué quieres hacer? Bueno, ese día me infiltré me acuerdo. Me infiltré y descansé los dos días. Descansé jueves, viernes, no hice nada y el sábado me moví un poco nomás. El día domingo estaba bien en la final, o sea, me sentía bien, no me sentía al 100% pero me sentía que podía correr, me sentía bien y le dije, me acuerdo que el compañero le dije, no, o sea, ¿qué piensas que no voy a estar en la foto del campeonato? Estás loco, le digo yo, tengo que entrar como sea. O sea, no podía. Incluso esa foto salió y ahí me acuerdo un poste grandísimo ¿cómo no voy a estar yo ahí? ¿No entiendes? Es posible perderse eso, una cosa así. O sea, de los delanteros que hay en el fútbol. Pero, pero espérate que aún no terminaba de contar esa anécdota, chaca. No le cortes. No, pero yo sé que había de la foto. Claro, ok. Sí, sí, de la foto, incluso, digo, o sea, quería salir de la foto y yo me sentía bien. Justo sale pellerando y chuta, dije, qué huevada, qué bien. Entre mí dije, qué pendejada aquí ahora porque yo sentía un poquito, o sea, sentía la molestia, pero me acuerdo que justo hubo una pelota a espaldas de Kevin y tuve que ir a cerrar y me, y cerré, le cerré a angulo, me acuerdo. Y ahí fue donde sentí otra vez el pinchazo. Hasta ahí dije, chuta, no puedo más. No puedo más y bueno, entró Kevin y Paz Descanse de Alpes. Hicieron un gran partido. Créeme que ese 2018 fue un gran año para nosotros. y lo que yo te preguntaba ya para ir cerrando que nos termine el tiempo de esta espectacular nota con Franklin Guerra. El tema era, te preguntaba, de los delanteros que has tenido que enfrentar. Hay los que juegan acá en el fútbol nuestro. Has jugado Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Cuáles son más complicados? No te quiero preguntar el nombre con qué delanteros tienes problemas porque a lo mejor ese ñato ve la nota y dirá, chuta, este mami tiene medio reservo y sacaré provecho, ¿no? No, a nadie le tengo becelo. Soy de los jugadores que ya la cagó una vez y aprende de los errores. O sea, simplemente un delantero me la hizo, analicé cómo me la hizo y créeme que no va a volver a pasar. Pero es que hay casos en que te vuelves de enfrentar muchas veces con un mismo delantero y estás concretado. Te doy un ejemplo, mira. La tunca. Tuca Ordóñez en Manta hubo un partido que íbamos ganando 1-0 y un balón viene y bueno, yo dije, espero el bote y la rechazo. Cuando ese balón coge y pica mal y coge y la tuca la coge y íbamos los dos ahí cobriendo. Pero como la tuca es fuerte no podía mover y me ganó te puedo decir en el cuerpo. Yo intenté me tiré una cabretilla para que no dispare y bueno, me tenía que con el brazo y no pude llegar al balón. Me tenía que con el brazo a la cabretilla no llegué y le hice un golazo a Gabarini que no sé ni cómo lo hizo pero puede estar sin ángulo. Perdimos 2-1 y ahí también le pasó algo a Paco que creo que Paco también la dejó botear. El segundo gol de Burbano. Sí, exactamente. Se resbaló y todo. Son experiencias que tú ganas. Tú después de ese partido tú puedes ver los partidos Liga del Fin Frank Lingerga con la tuca. Es complicado que tú veas una jugada similar. O sea, desde ahí ya cambié. O sea, ya dije, ¿sabes qué? La tuca es fuerte. Franklin, ¿qué tienes que hacer? Anticiparlo, no dejarlo girar. O dejarlo girar pero tienes que alejarte que la tire larga porque por velocidad no te va a ganar. O sea, son cosas que nosotros los defensas tenemos más o menos mecanizado. O sea, decimos, ¿sabes qué? Garcés va bien por arriba pero con el pie le cuesta un poco, ¿me entiendes? Aunque Garcés es técnico, ¿me entiendes? Pero, o sea, son jugadores que tú debes, ¿no? O sea, es que a este mar le rebota toda. Deja lo que reciba, no más. ¿Me entiendes? O sea, son cosas en el fútbol que nosotros ya tenemos más o menos estudiados, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el último partido con San Pablo. ¿Me entiendes? Nunca me había enfrentado a un delantero como Pato. Me acuerdo que en el partido no me hizo ninguna. Incluso, me hizo una que me hizo una galleta y justo la cogió el gabarino. Pero me di cuenta ahí cómo es el fútbol europeo. O sea, los jugadores tienen muy diferente. Pato cogía y ya controlaba para adelante. O sea, era algo que tú no te esperabas. Él siempre hacía algo que tú no te esperabas. Y ahí ya es como que tú vas aprendiendo y por eso es tan linda la Copa Libertadores. Y es en ese rato que debes aprender. Franklin, una consulta. La última. Una última consulta. ¿Qué significa para ti trabajar y tener de compañero Antonio Valencia? Antonio Valencia, un gran jugador, un gran amigo, créeme que yo pensé en toparme con otra persona. Pero desde que llegó a Liga ha sido un gran compañero. Lo considero mi amigo y creo que él también. Hemos hecho una muy buena amistad con el Choclo, más que nada. Y con Martínez Borja también. Choclo Quintero, sí. Hemos hecho una gran amistad. Nos llevamos muy bien y es muy diferente. O sea, es el ejemplo vivo de lo que tienes que hacer para triunfar. O sea, Antonio Valencia se entrena muy bien todos los días en Liga, uno de los primeros en llegar. Coge, siempre va al gimnasio, tiene otra preparación, se alimenta bien y más que nada en la cancha es un tipazo. te coge y si tienes que decirle algo se lo dice. Y como yo de una entrevista me acuerdo cuando recién llegó Antonio Valencia y dije Antonio Valencia puede haber ganado la UEFA Champions League o lo que sea, pero si yo tengo que decirle algo se lo digo porque es la defensa y yo tengo que manejar a mis compañeros y si veo que algo está mal está mal y créeme que lo tomó de la mejor manera es mejor así la comunicación dentro de la cancha es muy buena y porque un jugador tenga la trayectoria que tenga no puedes tener recelo a decirle las cosas por el bien del equipo ¿entiendes? pero créeme que Antonio Valencia lo admiro mucho lo admiro mucho un jugador que ha ganado todo y tiene una humildad impresionante. Muy bien Franklin queremos agradecerte esta tarde que conversatorio contigo hemos conocido mucho más de lo que es Mariscal cuando se jubile le darán la pensión de Mariscal o de qué la plata esa así es que queremos agradecerte por acompañarnos por estar con nosotros y te dejo la palabra final y qué gusto y no será ni la primera ni la última seguiremos conversando de fútbol contigo porque verdaderamente es placentero Franklin gracias por atendernos y por aceptar esta invitación Bueno gracias a todos ustedes un gusto poder hablar siempre es muy entretenido su programa me acuerdo de la primera vez que fui a las instalaciones y chévere siempre es bueno hablar de tantos temas que a uno le devuelven y a veces piensa que se han olvidado pero siguen ahí un gusto espero que se cuiden mucho y espero que nos volvamos a ver en las canchas muy pronto un abrazo Chao mi querido Gracias Franklin Un abrazo Franklin Gracias y compañeras en la parte final la despedida Didi Maesté vamos Sí Agradecer igual a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live gracias por sus comentarios por todas las sugerencias que nos dan saben que siempre es un gusto poder llevarles un programa donde estén interactuando con las figuras del deporte y con las figuras que también son hinchas así que desearles un buen inicio de semana y que estén pendientes a todo lo que vamos a estar haciendo aquí en la red así que gracias a ustedes por su fiel audiencia y estar siempre con nosotros Didi Así es nos despedimos y nos encontramos el día de mañana a partir de las 4 horas 30 un abrazo y qué gusto conocer esa parte humana de un gran jugador de Liga Deportiva Universitaria como lo es Franklin Guerra Pichón si el Mariscal es Mariscal tú eres Cabo Segundo todavía abrazo Chaka abrazo Didi chao Maite qué gusto verlo a Franklin y haber escuchado varias anécdotas de ustedes amigos interespectadores que estuvieron pendientes de esta nota en la barra de la tribuna sigan compartiendo esta presentación en vivo denle like a los contenidos de las redes y nos volveremos a ver en una próxima entrega chao Franklin gracias chao Chaka feliz gracias un abrazo